Siéntate cómodamente Preferiblemente hazlo con las piernas cruzadas en flor de loto y en un sitio en el que estés cómodo y nadie te moleste Pon tu espalda recta, cierra los ojos y comienza a fijarte en tu respiración Por favor, no alteres tu respiración natural, déjala fluir sin alargarla o acortarla Simplemente déjala ser Observa como el aire entra por las fosas nasales Observa ahora como tu cuerpo hace una breve pausa tras la inspiración Para finalmente expulsar el aire que entró Para luego nuevamente hacer una breve pausa antes de continuar con una nueva respiración Quédate observando el flujo natural de tu respiración Se trata de mantener el foco de atención en tu respiración natural Observa en tu respiración natural El máximo tiempo posible Observa en tu respiración natural Observa en tu respiración natural Observa en tu respiración natural No pasa nada. No importa. No te enfades. Simplemente date cuenta y vuelve a centrarte en tu respiración. Hazlo siempre que te despistes. Simplemente vuelve a centrar tu atención en tu respiración. Puede que al principio tu mente te distraiga mucho. Pero no te preocupes. Con la práctica tu mente irá silenciándose. Por eso es tan importante que sigas practicando a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video. Con el tiempo la mente callará. Y dejará espacio a las sensaciones del cuerpo. Es entonces donde comenzará tu viaje interior. Es donde comenzará realmente el aprendizaje de Vipassana. 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 las sensaciones del cuerpo están ligadas a las emociones. Verás tus emociones aparecer y desaparecer en tu interior y así descubrirás que nada es permanente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , ,